de extrema izquierda envuelto en un mensaje de odio y revancha como demuestran los hechos acontecidos en el barrio de Moratalaz. Las consignas de la noche de cacería que llevaron a cabo los radicales de Moratalaz no son ni más ni menos que las mismas consignas que Pablo Iglesias pronunció en Segovia en el año 2013 que acaban de ver cuando animó a los asistentes a su conferencia a dejarse de mariconadas y salir a cazar fachas aplicándoles la justicia proletaria. Los actos de este barrio madrileño así como el comunicado de Ahora Madrid coinciden con la radicalización nuevamente del discurso de Pablo Iglesias quien hoy ha calificado a Ciudadanos de ser la alcahueta entre PP y PSOE. A la caza del pijo en el editorial de Eduardo García Serrano. Buenas noches Beatriz, pues se acabó la farsa moderada de Podemos y sus afluentes como Ahora Madrid. La excrecencia podemita que con la complicidad del PSOE acuna a Manuela Carmena en la alcaldía de la capital de España. Vuelven por donde solían, a la consigna de la civilista, al eslogan Cainita cargado de odio, de rencor social y de venganza. En Moratalaz han materializado la contraseña de Pablo Iglesias. Dejaos de mariconadas y vayamos a cazar fachas aplicándoles la justicia proletaria. Dicho y hecho, durante las fiestas de este barrio madrileño salieron a cazar pijos, entendiendo portales a todos los vecinos de aspecto aseado, correctamente vestidos y con alguna prenda de marca en su aliño indumentario. Los matones de la extrema izquierda acamparon por sus fueros en Moratalaz, apalearon a todo aquel que se salía de la sucia y desgreñada uniformidad podemita y a una chica llegaron a apuñalarla en la cara. Las llamadas a la violencia nunca son un ejercicio intelectual, como cínicamente trató de disfrazar las Pablo Iglesias. Siempre acaban materializándose en hechos reales. Que se lo cuenten, si no, a la chica de Moratalaz, a la que los matones de extrema izquierda le han rajado la cara. Es un ataque atroz, calculado y despreciable contra agentes de seguridad. Con estas palabras se ha referido el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al tiroteo de Dallas, donde han muerto cinco policías y otros nueve han resultado heridos durante una manifestación de protesta por la muerte de dos hombres negros a manos de los agentes de la ley. Además, el presidente asegura que no hay justificación posible para este tipo de ataques y que cualquier implicado en estos asesinatos acabará rindiendo cuentas. Barack Obama es precisamente el protagonista de una caricatura en la que se representa al presidente de los Estados Unidos introduciendo billetes en el bolsillo de una persona representada con la tradicional kipá que usan los judíos. Esta es la última polémica de Izquierda Unida que anima a los ciudadanos a participar en las movilizaciones convocadas contra la visita a España del presidente de Estados Unidos. La embajada de Israel afirma que la pancarta recuerda a la propaganda nazi y amenaza con emprender acciones legales. En los próximos minutos hablaremos con el portavoz de la comunidad judía en Madrid. Me gustaría añadir que todos tenemos una responsabilidad. Esta misma mañana Soraya Sá de Santa María ha pedido poner en una balanza los intereses de los ciudadanos y los del partido, urgiendo a formar un gobierno que dé estabilidad a nuestro país. Algo que cada vez parece más alejado si nos atenemos a lo declarado por los socialistas que reiteran su rechazo a Rajoy al tiempo que le acusan de acosarles para una gran coalición. Mientras tanto Pablo Iglesias sigue con la mano tendida al PSOE animando a Sánchez a que le llame si quiere ser presidente. Podría haber en España un gobierno diferente al del Partido Popular. Es evidente que a nosotros no nos toca tomar la iniciativa al respecto, pero los números dan. La sentencia del Tribunal Constitucional es una invitación a marcharnos cuanto antes. Desafiantes palabras del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de que la portavoz del gobierno, Neus Montté, haya manifestado que de nuevo desoirán a la justicia y seguirán adelante con la hacienda catalana. Cuando incidencias como este ocurren, Desde Varsovia, Barack Obama ha mostrado su horror por la matanza de Dallas que se ha saldado con cinco policías muertos y nueve heridos durante la celebración de una manifestación contra la violencia policial. Uno de los autores de la masacre aseguró que quería matar a policías blancos. El atacante murió tras la detonación de un explosivo instalado en un robot teledirigido y controlado por fuerzas especiales. Este dispositivo fue activado después de que el atrincherado amenazara con hacer estallar explosivos que luego pudo comprobarse que no existían. Otros sospechosos ya han sido detenidos. Al menos 11 agentes han sido alcanzados por las balas de unos agresores que estaban atrincherados en varios edificios del centro de Dallas. Ha sucedido, como les decíamos, durante la protesta para rechazar el enésimo asesinato de un joven negro a mano de un policía. El segundo, por cierto, que se produce en apenas dos días. Pero, ¿cuáles son las cifras de los asesinatos que se han producido en los últimos años? Son los policías estadounidenses racistas. Veamos las cifras oficiales. Cristina Ramos, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues, entre 2015 y 2017, la policía de Estados Unidos ha asesinado a entre 1.400 y 1.700 personas. Esta es una situación que ocurre en un país en el que desde el año 2000 se han producido seis homicidios por cada 100.000 habitantes. Es el segundo país occidental con más asesinatos por delante de Italia o Reino Unido. En España, por el contrario, el dato no llega a un asesinato por 100.000 habitantes. De acuerdo con los datos oficiales, hay alrededor de 400 homicidios justificados cada año en Estados Unidos. Es decir, de personas a las que se disparó mientras estaban cometiendo un delito. Una cifra, sin embargo, que tan solo incluye los asesinatos que han sido notificados de forma voluntaria al FBI por las fuerzas policiales locales. Como destaca el siguiente gráfico, el factor racial es clave para entender estos datos. El 31% de personas asesinadas por la policía en 2012 eran ciudadanos negros, cuando esa raza representa tan solo el 13% de la población en los Estados Unidos. Una cifra que aún así dista muchísimo del porcentaje de los blancos que fueron asesinados que representan el 52%. Prácticamente un 20% de ciudadanos blancos murieron a manos de la policía más que ciudadanos de raza negra. Eso sí, un 39% de estos últimos fueron víctimas que durante su delito no estaban atacando a la policía, frente al 46% de los habitantes blancos. En la misma línea podemos ver las cifras del siguiente gráfico que indica que desde comienzos de 2015 ha habido más del doble de asesinatos policiales entre ciudadanos negros que entre norteamericanos blancos. Finalmente estas cifras nos obligan a hacernos una pregunta. ¿Vivimos en una sociedad racista? Pues bien, la percepción social de que los negros sean tratados peor cambia justamente en función de la raza, como destaca un estudio publicado el pasado mes de junio. El trato con la policía es la variable en la que la mayor proporción de población blanca admite un trato desfavorable a los negros del país. Sobre todo en algunas situaciones en las que estos habitantes acuden a solicitar una hipoteca o simplemente en el trabajo. Estos datos rozan el 90%. Muchísimas gracias Cristina. Ha quedado clarísimo la tragedia. Ha pillado a Barack Obama de viaje por Europa. Hoy el presidente de Estados Unidos se encuentra en Varsovia, desde donde ha mostrado sus condolencias con los familiares de las víctimas. Obama no cancelará su gira europea y continuará con su agenda prevista. Así lo ha confirmado esta misma mañana la vicepresidenta del gobierno en funciones, Soraya Ser de Santa María, al afirmar que el presidente estadounidense estará en Madrid el próximo sábado tal y como estaba previsto. Sobre su pregunta en concreto, tengo que decirle que en este momento no tenemos ninguna comunicación de las instancias americanas que altere los planes de viaje conocidos y que les hemos transmitido hasta la fecha. Me sobra la foto y el almuerzo. Yo quiero hablar de política. Con estas palabras se ha referido Pablo Iglesias a su inminente encuentro con Barack Obama en el almuerzo que tendrá lugar el lunes en el Palacio Real y en el que también estarán presentes Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Yo hubiera preferido quizá no comer y reunirnos y hablar de política. De hecho, ignoro cuál es la agenda, cuál es el orden del día y si vamos a poder intercambiar algo más que formalidades. Yo lamentaría que tuviéramos que dedicar nuestro tiempo a comer y no poder hablar de política. Si yo tengo interés en conocer al presidente de los Estados Unidos no es ni para hacerme una foto con él ni para hacerle un regalo. Y mientras el líder de la formación morada muestra su buena disposición a reunirse con el líder estadounidense, desde su partido piden el boicot a Barack Obama con carteles como el que están viendo en sus pantallas. Obama, go home. Es decir, Obama, vete a casa. Es la pancarta que ha aparecido empapelando ciudades como Madrid o Sevilla donde los miembros de Unidos Podemos muestran su rechazo al imperialismo, piden la soberanía del pueblo, piden también el fin del FMI o el Banco Mundial y la salida de la OTAN. Y ahora sí a esa cumbre se ha referido también precisamente este viernes Pablo Iglesias que hoy se ha vuelto a quitar la piel de cordero para recuperar su discurso crítico con la organización del Tratado Atlántico del Norte. La OTAN me parece una organización en la que soldados europeos están bajo el mando de generales americanos. Así lo ha lamentado el líder de Podemos que a continuación ha expresado su deseo de que en el futuro Europa avance hacia un sistema de defensa integral europeo que no dependa de generales americanos. Una idea que ha repetido hasta en dos ocasiones y que quiere trasladar a Obama, dice, con toda cordialidad. Eduardo, ¿te crees eso de que a Pablo Iglesias no le interesa ni el almuerzo ni la foto con Barack Obama? No, en absoluto. Le interesa muchísimo. Le interesa muchísimo. Nadie le iba a echar de menos si no acude a la recepción de Obama. Precisamente por eso Pablo Iglesias acudirá. Acaba, aparentemente, de bajar del monte. Se ha hecho socialdemócrata. Su nuevo discurso parece escrito por los amanuenses de la casta y la ocasión la pintan calva para civilizar su imagen internacional. La foto de Pablo Iglesias con Obama superaría en espanto estético a la que se hicieron las hijas de Zapatero con él, disfrazadas de góticas siniestras que algunos llegaron a interpretar como un apoyo de Obama a la promoción de la película La familia Adams. Pablo Iglesias ya no necesita ocupas, desahuciados ni indignados. Necesita pomada internacional y que el César Yankee le conceda siquiera sea una mirada. Por eso acudirá a la recepción con el presidente de los Estados Unidos en contra de la opinión de los desahuciados, de los ocupas y de los indignados que le votan. Pero eso a él ya no le importa porque ya es casta. En sus pantallas se están viendo uno de los carteles de convocatoria de Izquierda Unida en contra de la visita de Obama a nuestro país. Una pancarta en la que se puede ver una caricatura de Barack Obama abrazando a un miembro de la comunidad judía al que le mete billetes en el bolsillo. Desde la Embajada de Israel en nuestro país se consideran que el cartel es absolutamente antisemita y que remite al periodo más negro de la historia reciente de Occidente llegando a asegurar que es la clase de anuncio que se hacía en la Alemania nazi. Para conocer cómo ha caído este cartel en la comunidad judía conectamos en directo con Rafael Benatar, portavoz y secretario general de la comunidad judía en Madrid. Señor Benatar, muy buenas noches. ¿Qué le ha parecido ese cartel de Izquierda Unida? Buenas noches. Bueno, nos ha parecido preocupante, muy alarmante. Bueno, es un cartel que como podéis observar utiliza todos los tópicos antisemitas más recurridos en épocas como la nazi. Parece un cartel sacado del semanario Sturm en alemán que era el semanario que se dedicaba a deslegitimar y a deshumanizar a los judíos para, digamos, abonar el terreno para lo que sucedió después. Y, bueno, ya ni siquiera disimula prácticamente el antisionismo en el que se escudan muchas veces el antisemitismo de Izquierda sino que directamente recurre a todos los prejuicios rancios y peores del antisemitismo. Por otro lado, prácticamente casi nos ha preocupado muchísimo más el mensaje que habla de invadir países para saquearlos como si fuese el deporte habitual de los judíos. Nos ha parecido muy, muy preocupantes. ¿Tienen pensado emprender algún tipo de acción legal contra esta propaganda que a todas luces agita el odio? Sí, por supuesto. Bueno, como madrileños y españoles la ley nos ampara y nos protege y, bueno, hemos pasado el asunto y la prueba al comité legal que está estudiando junto con la Federación de Comunidades Judías de España. Están todos estudiando si procede algún tipo de acción legal y si es el caso no le quepa duda que, por supuesto, nos defenderemos con la ley en la mano. A muchos televidentes les puede llamar la atención que un cártel así lo haya hecho Izquierda Unida porque la fama antisemita la tiene la derecha. ¿Diría usted que los partidos progresistas son antisemitas? Diría que últimamente se puede detectar muchísimo antisemitismo en una parte muy, muy importante de la izquierda. Como hemos visto durante todas las épocas y todas las etapas, el antisemitismo siempre ha tenido un disfraz. El disfraz actual es el del antisionismo. Y es el que utiliza la izquierda y ya hemos visto muchísimos casos como el de Zapata, como el de Rototom, como este, que, por supuesto, están implicados los partidos de izquierda y, lamentablemente, es donde más pensamos que predomina esta lacra que todavía a día de hoy existe. En el caso de Izquierda Unida nos preocupa que sea la tercera fuerza más votada de nuestro país la que esté implicada en un caso tan serio de antisemitismo. Señor Benatar, gracias por habernos atendido y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Yo también soy de 14. Bajo este hashtag, ahora Madrid pide la inmediata puesta en libertad de los detenidos por las brutales agresiones llevadas a cabo en Moratalaz durante las fiestas de este barrio madrileño por elementos de la extrema izquierda que, obedeciendo a la consigna de a la caza del pijo, propinaron palizas a chicos y chicas que iban bien vestidos y aseados. Una de las agredidas fue brutalmente apuñalada en la cara con motivo de esta caza de pijos. Se produjeron ocho detenciones que han provocado la abierta soledad de ahora Madrid, formación que asegura que este grupo de asaltantes trabaja por un cambio profundo a favor de las capas sociales más desfavorecidas de la sociedad, afirmando que son un ejemplo de lucha, trabajo y compromiso social y mostrando abiertamente y por escrito su apoyo. Este grupo de antisistemas de ultraizquierda son los mismos que portaban camisetas con la leyenda Ama tu barrio, odia a Cifuentes, en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, del Partido Popular. El lema impreso en las camisetas es una más que evidente incitación al odio, lo cual está registrado como delito penal, aunque de momento ninguno de los detenidos ha respondido ante los tribunales por la impresión y distribución de dichas camisetas que estigmatizan a Cristina Cifuentes y la ponen en el ojo de la diana del odio de clase. El comunicado de Ahora Madrid es un insulto a la ciudadanía. Palabras de Serafín Giraldo, portavoz del Sindicato Unión Federal de Policía, a quien ya saludamos. Señor Giraldo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Por qué consideran ustedes que es un insulto a la ciudadanía este comunicado de Ahora Madrid? Pues más o menos por lo que se puede leer en él, una continua manipulación y además un insulto a todos los ciudadanos. Mire, si me permite, en él habla de la Brigada de Información que dice que no investiga este tipo de delitos y esto no es cierto. La Brigada de Información investiga los delitos relacionados con grupos y organizaciones y además con tribus urbanas, no solo terrorismo. En segundo lugar, la Brigada de Información no es heredera de una tal brigada político-social de la que hablan en ese comunicado. Yo desconozco, llevo 17 años en la Policía y desconozco qué es esa brigada. Quizás ellos sí que recuerden el pasado. Yo no he vivido en él, con lo cual no lo reconozco. En tercer lugar, habla de una dependencia de su delegación de gobierno. Esto no es cierto. Sí que hay una dependencia jerárquica de su delegación de gobierno, pero nunca, nunca política. Yo jamás he recibido órdenes de investigación de un subdelegado de gobierno. En cuarto lugar, lo más grave. Esto es un insulto, un insulto al ciudadano. Esto es un insulto al sentido común. Decir que las entradas y registros se realizan por motivaciones policiales es un insulto, y esto se lo digo así, es un insulto a todos los ciudadanos. Todas las entradas y registros en este país, en España, en mi país, las controlan los juguetes. Con lo cual, lo vuelvo a repetir, se trata de politizar la actuación policial. Es triste para nosotros que lo estamos sufriendo y, desde luego, vergonzoso para todos los ciudadanos que tienen que leer estas manipulaciones continuas. ¿Esta violencia es espontánea o obedece a toda una estrategia política perfectamente planificada? Pues mire, no sé qué decirle, pero sí que le digo que nosotros, cada vez que se detiene a unas personas afines a determinados grupos políticos, sí que sufrimos un acoso mediático por parte de estos grupos políticos. Con lo cual, quizás sí que exista una especie de defensa de estas personas que, en definitiva, son delincuentes. Porque quiero recordar que hay siete personas detenidas por delitos de lesiones, por grupo organizado y por amenazas. Siete personas que han rajado la cara con un cuchillo a una ciudadana. Con lo cual, son delincuentes. A quien están defendiendo estos grupos políticos es a delincuentes, que tienen que pasar a disposición judicial y ser juzgados por los jueces. ¿Han notado ustedes un aumento de casos como lo ocurrido en Moratalaz con agresiones cainitas, de odio de clase? ¿O simplemente cree que esto se trata de un episodio aislado? Pues mire, es que son muchos los episodios aislados que se están produciendo. Son muchos los episodios que viene sufriendo mediáticamente el Cuerpo Nacional de Policía e incluso la Policía Municipal y me remito a sus propios sindicatos, los que venimos sufriendo, entre comillas. Con lo cual, cuando son muchos, yo ya empiezo, empiezo a pensar que es una persecución mediática contra el sistema al cual representamos. Gobierne quien gobierne. Pues señor Giraldo, le agradecemos que haya intervenido en este informativo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. La líder de Ahora Madrid, Manuela Carmena, se ha desvinculado de su partido y ha tildado de deleznable al grupo de extrema izquierda de 14. La alcaldesa ha asegurado, pese al comunicado oficial que les acabamos de mostrar, que los violentos no cuentan con el apoyo de Ahora Madrid. Cazar pijos es una práctica que por mucho que llame la atención no es nueva. Entre las filas de Podemos y sus confluencias es al menos, como mínimo, un recurso dialéctico algo habitual. Desde afirmar que la democracia nace en la guillotina a animar a sus correligionarios a salir a cazar fachas para ajustarles la justicia proletaria. Palabras que pronunció el líder supremo de esa formación. Cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia aplicar la justicia proletaria que es lo que se merecen unos cuantos. Contamos además con el testimonio del portavoz del Partido Popular en ese barrio madrileño, el señor José Luis Martínez Almeida. Señor Martínez Almeida, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Sabe usted cómo se desarrollaron los acontecimientos? ¿De cuántas agresiones tienen ustedes constancia? Pues mire, tenemos constancia de que por lo menos hubo dos intentos de agresión, uno en la caseta de Ciudadanos y otro en la caseta del Partido Popular cuando se acercaron las hordas de ahora Madrid en Moratalaz, una asociación de radicales que se llama Distrito 14, que intentaron entrar tanto en la caseta de Ciudadanos como en el Partido Popular. Y posteriormente, tuvieron sobre las dos de la mañana los altercados en los cuales lesionaron a dos personas, una con una cuchillada en la cara y otra a la que le reventaron varios dientes. Lo más sorprendente es que ayer en el Pleno de Moratalaz... Perdón, perdón, continúe. Sin embargo, sí. Sin embargo, ayer en el Pleno de Moratalaz lo más sorprendente es que propusimos que se condenaran estas agresiones y tanto el portavoz de Ahora Madrid en el distrito como el propio concejal de Ahora Madrid dijeron que no podían condenar lo que no había existido. ¿Sabe usted cómo se convoca a salir a la caza del pijo si lo hacen a través de redes sociales, grupos, telegram, carteles... ¿Tienen conocimiento de cómo convocaron a esa caza del pijo? Esa caza del pijo es una idea de esta asociación, de este colectivo radical que se llama Distrito de 14 que habitualmente lo que usa son redes sociales porque además no es solo gente de Moratalaz sino que se traen también indeseables de otros distritos que se quieren unir a esta caza de pijos y básicamente es a través de redes sociales o a través del telegram como hacen el reclutamiento para que aquellos que ellos llaman pijos reciban lo que se merecen. Como lo ha dicho Pablo Iglesias en el vídeo que han puesto inmediatamente anterior a que yo entrara que posteriormente iba a ir a Segovia a la caza. Pues ayer o el otro día en Moratalaz hicieron exactamente lo mismo. ¿Puede contarnos este grupo de extrema izquierda Distrito de 14 que opera en Moratalaz? Pues mire, ya nos hemos estado informando sobre quiénes son estos personajes y estos personajes llevan ya varios años haciendo de las suyas. En Moratalaz son gente sin oficio ni beneficio que lo único que hace es atemorizar a los honrados ciudadanos que se escudan bajo la premisa de que ellos son luchadores y activistas sociales porque pretenden parar desahucios, porque incluso dicen que tienen un banco de alimentos y que por eso precisamente es por lo que les persiguen las fuerzas represoras que es como ellos llaman a la policía nacional. Es un sustrato muy radical de extrema izquierda que ya digo no es exclusivo en Moratalaz sino que vienen también de otros distritos que están anexos a Moratalaz como puede ser Vallecas como puede ser Bicálvaro y donde lo único que les une realmente es el odio hacia los demás, el odio hacia los que son diferentes o piensan diferente a ellos. Evidentemente una acción tan coordinada no se organiza de súbito. Antes del inicio de las fiestas no se sabía nada de lo que estaban planificando. ¿Ustedes no tenían conocimiento de que algo así podía ocurrir? Conocemos que tienen antecedentes policiales muchos de los integrantes de Distrito 14 solicitamos del concejal del distrito que se garantizara la seguridad de todos aquellos que queríamos asistir a las fiestas en paz y tranquilidad. El concejal nos dio la garantía de que efectivamente así va a ser. Lo que no podemos es controlar a Distrito 14 y eso es lo que sí debería hacer ahora Madrid porque son acólitos suyos y sin embargo no solo no les en este caso prohíben la caza al pijo sino que los amparan y que los protegen no condenando las acciones de este grupo de radicales. Pero sí sabíamos que podía organizarse pero realmente no tenemos los medios no disponemos de los medios necesarios para frenarles más allá de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nuevamente han reaccionado como se debe reaccionar ante este tipo de episodios por mucho que le moleste a esta pandilla. Señor Martínez Almeida muchísimas gracias por su testimonio gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Hoy viernes Mariano Rajoy ha pedido formar gobierno para poder hacer frente al Brexit y poder aprobar los presupuestos generales del Estado tras estas palabras y después del Consejo de Ministros la vicepresidenta del gobierno en funciones ha instado al resto de formaciones a permitir la formación de un gobierno que dé estabilidad a nuestro país. Ya digo que el presidente del gobierno ayer fue muy claro respecto de esta pregunta y a mí me gustaría añadir que todos tenemos una responsabilidad. Tras más de diez días de críticas veladas hoy Susana Díaz y Pedro Sánchez se han visto las caras en cerrar. Se trata de su primer encuentro tras la cita electoral y después de la petición de Susana Díaz para que el secretario general haga autocrítica asegurando que los malos resultados en las urnas tenían como razón de ser el simple hecho de que el electorado pudiera pensar que podían pactar con Podemos. Aunque ninguno de los dos ha hablado tras la cita sí lo ha hecho García Pagé que esta mañana ha acusado a Mariano Rajoy de llevar a cabo una maniobra tramposa de acoso para conseguir formar una coalición con ellos posibilidad que hoy Antonio Hernando ha vuelto a rechazar. Hoy se han equivocado no es entendible que al minuto siguiente de las elecciones a tu adversario natural que es el PSOE le acoses de una manera tan exagerada diciendo que es la única alternativa que no tenemos más remedio que... Primero no es verdad y en segundo lugar lo único que han conseguido es solivientar y muchísimo a la inmensa mayoría de la militancia del PSOE. ¿Va a votar no a la investidura de Rajoy? Sí, va a votar no. Lo dijimos prácticamente al día siguiente de las elecciones después de una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal con un primerísimo en ese momento análisis de los resultados electorales y partiendo de la base de que es al Partido Popular y al señor Rajoy al que le corresponde la iniciativa y al que le corresponde gobernar. El PSOE pedirá una comisión de investigación sobre el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz tras constituirse las Cortes para investigar las grabaciones entre el responsable de Interior y el exjefe antifraude en Cataluña Daniel de Alfonso. La respuesta del aludido no ha tardado en producirse dice que se someterá encantado a dicha investigación. Y Pablo Iglesias ha vuelto este viernes a sacar el látigo contra el líder de Ciudadanos Albert Rivera al que ha calificado de mera alcahueta entre PP y PSOE. No se han quedado ahí las declaraciones del líder morado que ha animado a Sánchez a que si quiere ser presidente que le llame y propiciar así un gobierno alternativo al PP. Creo que Ciudadanos ha dejado claro que tiene dos objetivos políticos en la vida. Uno, evitar que Podemos pinte nada en la política española cosa que va a ser complicada a la vista de su situación electoral que le acerca más a formaciones políticas como el CDS o como UPyD y por otra parte lograr como una especie de alcahueta política un matrimonio entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Podría haber en España un gobierno diferente al del Partido Popular. Es evidente que a nosotros no nos toca tomar la iniciativa al respecto pero los números dan. Y desde luego si Unidos Podemos el Partido Socialista las fuerzas catalanas y las fuerzas vascas llegan a un acuerdo podría haber en España un gobierno diferente al del Partido Popular. Es evidente que a nosotros no nos toca tomar la iniciativa al respecto pero los números dan. Desde Unidos Podemos Irene Montero ha reconocido que su partido no ha estado en contacto con Sánchez desde la noche electoral. ¿Iglesias estos días? No, no han hablado. Saben ustedes que Pablo Iglesias le mandó un mensaje la primera noche la misma noche electoral contestó Pedro Sánchez de forma vaga unos días después y desde ahí no se ha producido mayor contacto. Y quien no se ha resistido a valorar la crisis interna del Partido Morado ha sido uno de sus fundadores y dirigentes en la sombra Juan Carlos Monedero quien considera que desde su entrada en política Pablo Iglesias progresa adecuadamente. Aprovecha también para lanzar un dardo a Íñigo Errejón a quien pide menos frialdad política y más calor humano. Pablo Iglesias desde que decidió meterse en política progresa adecuadamente. Íñiguito no voy a decir que quiero que se vaya a la India a encontrar su yo discutiendo con los brahmanes. Pero Íñigo menos frialdad política y más calor humano. La sentencia del Tribunal Constitucional es una invitación a marcharnos cuanto antes. Esa ha sido la valoración del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras lo anunciado por la portavoz del Gobierno Neus Munte que ayer mismo aseguraba que desoirían lo dictado por la justicia. Eso es lo que decían desde Cataluña desde el Ejecutivo Central Soraya Sáez de Santa María se ha mostrado satisfecha de que el Tribunal Constitucional haya dejado bien claro que la Generalitat no puede crear estructuras de Estado por la sencilla razón de que no lo es de que no es un Estado. Lo que ha dejado bien claro el Tribunal Constitucional es que la Generalitat no puede crear estructuras de Estado sencillamente porque no lo es y porque tiene que atender al reparto constitucional. Sobre la segunda es sus cuestiones si van a cumplir o no van a cumplir. Pues yo con toda humildad le daría una recomendación a la Generalitat de Cataluña. Tiene amplias competencias que cumplir y algunas no las está haciendo de manera satisfactoria en favor de los intereses de los ciudadanos que viven en Cataluña. Eduardo, esta sentencia, la sentencia del Tribunal Constitucional que invalida a la Generalitat para crear estructuras de Estado ¿sirve de algo? ¿Va a tener consecuencias? De nada. No va a tener la más mínima consecuencia más que la de cargar las alforjas del nacionalismo. El Tribunal Constitucional se ha convertido para los nacionalistas y separatistas en un sucedáneo del Club de la Comedia. Sus sentencias, dictámenes y demás sesudos, concienzudos y profundos análisis sólo provocan en ellos hilaridad porque no sienten por el alto tribunal el más mínimo respeto y lo que es peor, el menor temor. No nos engañemos, todos cumplimos la ley porque en el fondo tememos las consecuencias de no hacerlo, excepto nacionalistas y separatistas. 40 años de impunidad, 40 años de no pagar las consecuencias del reiterado incumplimiento de la ley, han mineralizado un escenario de impunidad en el que nacionalistas y separatistas crecen y se fortalecen mientras el Estado, sus leyes, sus tribunales y España menguan y se jibarizan hasta provocar más que hilaridad puro cachondeo. El Tribunal Constitucional acaba de decir que las estructuras de Estado legisladas en el Parlamento de Cataluña son anticonstitucionales. Bien, vale, bueno, ¿y qué? Muchas gracias, Eduardo. Tiempo ahora de mirar hacia Galicia porque aunque este no es Año Santo, la llegada de peregrinos a Santiago de Compostela ha crecido de forma notoria en el primer semestre de 2016 con un aumento de un 8% respecto a otros años. Esto ha provocado que el peregrino número 100.000 ya se haya contabilizado en el mes de junio. Un récord hasta el momento. Cada año llegan a Compostela miles de peregrinos que vienen de todas las partes del mundo. De Adolid. De París. Yo soy italiano, de Nápoles. De Venezia. I'm from Germany. Según los datos oficiales de la oficina del peregrino, la afluencia de Romeros ha aumentado un 8% en el primer semestre de 2016, llegando a compatibilizarse el peregrino número 100.000 en el mes de junio por primera vez. Y de este crecimiento también se han dado cuenta los propios caminantes. Hemos visto muchas personas, hemos conocido mucha gente y muchas historias. Se nota mucha afluencia de peregrinos. Una experiencia que termina al llegar a Compostela, lo que produce distintas emociones. Cuando llegamos al Monte Dogozo pues es un desbordamiento de emociones y sentimientos y de la superación que han logrado hacer. Es el orgullo de un camino que ha finalizado y que de momento apunta a cifras históricas en la ciudad de Santiago. Y les contamos otra noticia que sin duda entristecerá a muchos de ustedes. Una de las míticas jugueterías de la capital abierta ahora hace casi 60 años cierra sus puertas. Es la historia de dos hermanos que coleccionaban trenecitos y que ha molcado toda su ilusión en este negocio desde los 17 años. Decimos adiós a la juguetería González de la mano de María Matos. Seguramente ustedes recordarán el primer juguete que tuvieron y si son de Madrid probablemente sea de esta tienda de la juguetería González. Hace casi 60 años que los hermanos González se aventuraron a hacer lo que más les gustaba. Emprendieron un negocio un poco peculiar ya que sus juguetes no están dirigidos al público infantil habitual. Sirve para que los mayores jueguen con sus juguetitos. En esta tienda podemos encontrar todos los juguetes que tenían los niños hace tres generaciones desde trenes, coches de colección o juguetes históricos de lata hasta los míticos soldados de plomo pintados a mano. Hemos estado 40 años yendo a Alemania para buscar los pequeños rincones de Alemania e Italia y Francia los artículos de mayor nivel a día. Tal y como dice Antonio además de la calidad en los objetos la esencia de esta juguetería siempre ha sido que el cliente se quede para siempre. De siempre ha sido hacer feliz al que entra por la puerta ayudarle a que se lleve lo mejor para él no que sea lo mejor para mí. Quizás por eso siempre les ha ido muy bien y ahora muy a su pesar han tomado la decisión de finalizar lo que empezaron con 17 años. Tengo 76 años llevo 59 aquí y es hora de que mi familia que la tengo muy extensa disfrute del abuelo. Y nos marchamos ya pero les dejamos con los estrenos de la semana protagonizada esta semana por el duelo entre Jody Foster y Steven Spielberg. Nos marchamos no sin antes agradecerles que hayan confiado un día más en los servicios informativos de esta casa y deseándoles que pasen un estupendo fin de semana. Gracias y buenas noches. Thriller con crítica al sistema en Money Monster. Jody Foster dirige esta película en la que Julia Roberts y George Clooney harán todo lo posible por resolver con éxito una situación límite. Si levanto el pulgar del gatillo volaremos todos. La relación entre una niña huérfana y un gigante bonachón es el eje de la nueva película de Spielberg. ¿Por qué oí tu corazón solitario? Una aventura sobre la amistad y los sueños en la que deberán enfrentarse a una invasión de malvados gigantes. También para todos los públicos llega Nieve y los árboles mágicos, animación francesa y estética infantil para hablar sobre el medio ambiente. De la fantasía a la comedia con Dwayne Johnson y Kevin Hart en Un espía y medio. Acción y humor con el acoso escolar como telón de fondo. Galardonada en Sundance la película lituana El verano de San Galé cuenta la historia de amor entre dos adolescentes que se conocen durante unas vacaciones. Jesús busca su identidad en viva. Ambientada en la Habana la película reflexiona sobre la homosexualidad y la relación padre-hijo. Yo entro al escenario me siento fuerte. Una familia que vive en las altas montañas de Kirguistán protagoniza su tag Nómadas del Viento en la que la llegada de un meteorólogo cambiará sus vidas. Cierra la cartelera la película española Todo Saldrá Bien drama con componente social en el que dos hermanas se reencuentran en los últimos días de vida de su madre. Todo lo que hay aquí es tuyo hasta los problemas. Fue un gol que significó hacer realidad una de mis ilusiones de niño y cuando logras algo tan grande siempre te acuerdas de las personas que estuvieron ahí dándome su confianza. En CaixaBank queremos que dar crédito es dar confianza por eso podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. CaixaBank tú eres la estrella. Que te sientes y deja el móvil ya. Que ya voy estoy mirando en Job Today. Job Today, Job Today pero que te crees que vas a encontrar trabajo por arte de magia. Hola familia ¿qué queréis comer? Mira José que bien lo hace estoy tan orgullosa de ti. Si buscas trabajo coge el móvil. Job To You Job To Ya Job Today Quiero venir Quiero volver Quiero verano Quiero Galicia Galicia El buen camino Estoy pensando en alquilar mi vivienda pero me da tanto miedo ¿y si no me pagan? ¿y si se retrasan los pagos? ¿y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos Agencia Negociadora del Alquiler El Alquiler Sin Riesgos Otro caso de atentado contra el sentido común el 10 de noviembre fue el Día de la Ciencia y un médico brasileño Drauzio Varela que celebró el Día de la Ciencia estudiando las estadísticas internacionales más serias y pudo comprobar que el mundo estaba destinando cinco veces menos dinero cinco veces menos dinero a la cura del mal de Alzheimer que a los estímulos para la sexualidad masculina y a las siliconas para la belleza femenina O sea que de aquí a unos años vamos a tener viejas de tetas enormes y viejos de penes duros pero ninguno conseguirá recordar para qué sirve quiero contarle mi secreto vale en ocasiones veo gracias por nada ¿es gracias por nada en televisión? todos los jueves a las nueve y media en teleconomía ellos no saben que las veo me hace mucha risa el presentador es muy gracioso no le contaré a nadie mi secreto ¿verdad? no lo prometo se quedará hasta que me duerma claro porque nuestro conocimiento es su seguridad si tiene un coche automático dele el mejor cuidado en Automatic hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático tú conducirás más tranquilo ellos más seguros Automatic expertos en cambios automáticos en algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado divorcios herencias hipotecas compraventas alquileres despidos crisis de empresas pensiones de cualquier clase problemas con el banco cuestiones penales accidentes seguros impuestos podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos ante cualquier contratiempo legal ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible el que usted merece no lo dude si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico acuda a nosotros y le ayudaremos su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país por eso InterEconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de InterEconomía Energía Pymes son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro le realizamos de manera gratuita un estudio de potencia empieza a ahorrar llamando ya al 91-193-16-00 ahorrarás apoyando a tu grupo El Club de Amigos sigue viajando Próximos destinos Roma del 19 al 22 de septiembre y Jerusalén del 2 al 9 de diciembre No te lo puedes perder llama ya al 91-616-2464 y apúntate al viaje de tu vida En España algo más de 2 millones de niños acuden a una escuela concertada el 25,4% del alumnado al Estado una plaza en un colegio concertado le cuesta de media 2.850 euros anuales una plaza en un colegio público 5.900 euros más del doble que la concertada Los conciertos escolares ahorran al Estado 6.400 millones de euros anuales más de 10 millones de familias se han beneficiado de la educación concertada en los últimos 30 años